Una, espere, espere, esto es una pelea... No está ni ahí, ponle... No, yo quiero que... Dale, dígale. ¿Ya? Sí, hombre. ¿Qué pasa, rato? ¿Qué pasa, rato? Tú no sé, güey, siempre me estoy cayendo, güey. No has sacado con una ley en tierra dire, grande que así. En моя familia por la vida. Sí, médico. ¡Oh, Dios mío! ¡Soy! ¡Bueno! ¡Cryaking! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!